Saludos mis mañacos de Sbord, hoy traigo un vídeo rápido sobre el evento de construir tu arma de bloques que ha salido hoy. Eliges tu arma y completas las misiones diarias para construirla. Esta es gratis pero no podrás comercializarla y podrás fabricar un arma por cada semana. Esta de la derecha es de pago, si pulsas aquí podrás comprar el objeto en la tienda de él y ya podrás elegir el arma que quieras fabricar. Y estas armas si que las podrás comercializar. La primera misión diaria es guardaños de tu nivel y la segunda es como un acertijo para encontrar una pieza que estará en todo el mapa. Pues bien, no sé si será el mismo para todos pero para mí el acertijo de hoy decía que el objeto estaba en un manantial rosa encima de una estatua de un pez. Y daba la casualidad de que estaba pescando por aquí, me iba a salir a la vía y me encontré con la estatua. Y efectivamente era esta, encima de su boca habrá como un bloque de lego, le tenéis que pulsar para hablar con él. Salís de la conversación y ya se completará la misión. Y aquí lo podemos ver, 20% ya. Por cierto, la misión del arma de pago no sé si será un acertijo también. Los que tengáis acertijos distintos al mío, podéis comentar aquí abajo y a lo mejor os puedo ayudar si no lográis encontrar las piezas. Yo cada día del evento subiré vídeo de los acertijos si es que cambian para que podáis ver dónde están. Y nada más, como siempre, si les ha gustado el vídeo denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente. Y también para animarme a subir más guías y de calidad. Cualquier duda, aportación, etc. comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Buen día y hasta la próxima.